El Dindin Corea nace en el 2007, porque por lo menos mis padres antes ya estaban viviendo aquí en Venezuela y ellos tenían antes una fábrica de bolsos, morrales, koalas y cosas así en el centro de Caracas. Y la cosa es que para esos años, 2006, 2005, nos fue muy difícil. Y precisamente un señor que tenía una quinta en los palos grandes, que servía comida coreana, nos dijo que mira, ¿qué tal les parece a ustedes tomar el alquiler de la quinta y, bueno, seguir el restaurante? Porque era como un restaurante clandestino. Porque mi mamá ya tenía entre la comida coreana una cierta fama de que hacía muy buena comida coreana. Así que bueno, mis padres en cierta manera se arriesgaron y decidimos, bueno, como el negocio de los bolsos y la fábrica no nos va muy bien, vamos a ir con la gastronomía. Y por lo menos mi papá en Seúl, cuando era un adolescente, él trabajó en muchos restaurantes, como part-time y cosas así. Así que él más o menos tenía un poquito de conocimiento de cómo se maneja un restaurante y bueno, ya llevaba manejando un negocio. Así que en el 2007 fue que comenzamos y yo justamente me estaba terminando de graduar y mis padres me pidieron muy cordialmente, mira, ¿te quieres ir de Venezuela y estudiar afuera o te gustaría quedarte aquí para arrancar este proyecto? Lo que es el restaurante inmecorea. Y bueno, yo siendo el hijo varón, yo decidí que bueno, sí, sabes que me voy a quedar aquí con mis padres y a mí siempre me gustaba la cocina. La cocina es algo que siempre me ha apasionado, bueno, por eso tengo el tamaño. Y a mí siempre me gustaba ver a mi mamá cocinar y yo prepararme cosas en la casa cuando él, desde que era muy pequeño. Y en esa quinta fue muy, muy clandestina. O sea, uno nada más podía ir si conocías a otros coreanos. O si nosotros ya te conocíamos de tanto tiempo que venías, porque literalmente era tú llegabas a una esquina que no había ningún tipo de señalización, tocabas el timbre y uno abría el huequito como que, ¿quién es? Y se fijaba, sí, quién era. Y una vez identificado, te dejamos pasar. Porque literalmente eras comiendo en nuestra casa. Así que sí, y de ahí es que surge el nombre Din Din. Porque precisamente era el sonido que hacía el timbre cuando uno quería entrar al restaurante. Por lo menos nosotros lo que hace la comida muy tradicional es los contornos que acompaña. Porque originalmente en Corea, en la historia, uno no comía tanta proteína. No como nosotros tradicionalmente aquí en Venezuela hacemos, oye, comemos nuestro bistec con un poquito de ensalada, un poquito de arroz, un poquito de fresco. No, allá la porción de carne era mucho más pequeña, porque bueno, como le digo, Corea era pobre por una época. Y antes de eso la ganadería también era muy costosa. La carne era muy cara, o sea, de pollo, rezo, cerdo. Así que la gente se aprovechaba, comía un poquitico de carne, pero con ese poquitico de carne comías 10 u 8 contornos. Y cada contorno era una variante o de kimchi, repollo coreano. Podía ser nabo encurtido, podía ser pepino encurtido, etc. Y con esos contornos también comían arroz blanco al vapor y una sopita, que era como la sopita del día. Y esa es la tradición que nosotros mantenemos aquí en el Dindín. De nosotros servirte 5 contornos, más un arroz blanco y una sopita y el plato de proteína. Solo que bueno, el plato de proteína es mucho más abundante porque bueno, mi mano es un poquito grande. Ha, 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 ha.